Es crítica, muy crítica, la situación de más de 50 heridos de la explosión en Tazajera Magdalena, que tienen quemaduras en el 90% de sus cuerpos. Los pacientes más graves reciben atención en pabellones especiales de quemados de los hospitales de Barranquilla, Santa Marta, Valledupar. Lo que también es muy preocupante es que hay muchos habitantes de Tazajera que no saben ni siquiera dónde hay alguno de sus familiares. Reportan varios desaparecidos. Tenemos cubrimiento especial de Noticias Caracol desde Santa Marta, Barranquilla, desde Bogotá. Y comenzamos esta ronda informativa con Winton de Farías en Santa Marta, quien nos cuenta a esta hora qué está pasando con los heridos, cómo amanece la situación. Winton. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, Juan Diego. Mire, me encuentro en la sala de unidad de cuidados intensivos del Hospital Julio Méndez Barreneche, en la capital del departamento del Magdalena. Aquí se encuentran seis de los heridos más críticos, que incluso tienen entre el 80 y el 90% de quemaduras en su cuerpo. Otros siete se encuentran aquí mismo, en el Julio Méndez Barreneche, pero en la sala de urgencia. Aquí permanecieron durante la noche y fueron atendidos de manera especial y estricta, con estrictos cuidados, obviamente, por parte del personal médico del Julio Méndez Barreneche. En total fueron 61 personas las heridas las que se acercaron a este carro cisterna lleno de gasolina, que tenía 5.950 galones de combustible y que terminaron afectados. Después del incendio, varios de los heridos fueron trasladados por la gravedad de sus heridas a Santa Marta, Mayudupar y Barranquilla. Otros permanecen aún en Ciénaga Magdalena. Ese es el caso de Viviana Rodríguez. Dice que su hijo y tres sobrinos resultaron quemados en el accidente de Pueblo Viejo, pero otro familiar que, según ella, también se encontraba en el lugar de la tragedia, está desaparecido. Pedro Luis Torres, David Carranza y Heider Carranza, por favor, que nos ayuden a conseguir a Heider, que no lo conseguimos por ningunos hospitales, nada, que nos den información de él. El secretario de Salud de Pueblo Viejo confirmó que han recibido el reporte de varias personas desaparecidas después del accidente. Pero continuamos con la búsqueda activa de algunos desaparecidos. De hecho, el Comité de Gestión de Riesgo que hizo la Alcaldía Municipal es precisamente para lanzar un comité de búsqueda activa a pacientes que no se han encontrado. Pero está también el drama de quienes tienen a sus hijos hospitalizados. Usted ha quemado los brazos, usted ha quemado por aquí, yo te he quemado aquí en las piernas. Las autoridades reportan que la mayoría de pacientes continúa en estado de gravedad. Tenemos de gravedad el 90% de los pacientes quemados, te estoy hablando de quemaduras de tercer grado, comprometiendo el 70% o más de superficie corporal quemada. El funcionario manifestó que también hay que esperar la identificación de las personas que fallecieron en el lugar. Y es que estos heridos, muchos de ellos fueron trasladados en esta gravedad, obviamente, hasta el Hospital Julio Méndez Barreneche. Por eso tenemos a esta hora como invitado al médico, Rodrigo Mendoza. Médico, ¿cómo amanecieron los heridos que permanecieron acá en el Julio Méndez Barreneche? Buenos días. Estos pacientes todavía se encuentran en un estado crítico de salud. Son pacientes con unas cremaduras graves, cerca del 90% de la superficie corporal total quemada. Me da tristeza dar el parte de fallecimiento de uno de los pacientes que se encontraban internados en la unidad. Era un paciente de 19 años de edad que presentó una de las mayores superficies corporales quemadas. En comparación con los otros pacientes, se encontraban muy inestables y falleció en horas de la madrugada de hoy. Perdón, es decir, que tenemos la octava víctima de todo este accidente. Sí, hasta el momento parece ser la octava víctima. Tenemos un traslado a la ciudad de Valledupar y estamos a la espera de que la Fuerza Aérea Colombiana nos va a brindar ayuda humanitaria para el traslado de algunos pacientes que se encuentran en un estado muy crítico de salud. ¿Cuál es el motivo del fallecimiento? Básicamente, sí, las quemaduras, pero ¿qué fue? ¿Le dio un paro cardíaco? En realidad, sí, es en respuesta a la inflamación que presenta el paciente después de las quemaduras que genera un grado grave de hipotensión que lleva al fallecimiento del paciente. Por último, ¿cuántos siguen en unidades de cuidado intensivo y en urgencia y quiénes serían trasladados a Valledupar? En realidad, los que tenemos a la espera de traslado se irían para la ciudad de Bogotá. Ya nos pusimos en contacto con los coordinadores médicos de la Fuerza Aérea Colombiana para el traslado de dos pacientes que se encuentran en muy mal estado general y a la espera de una unidad de quemados especializada. Y estamos a la espera de otros traslados a otras clínicas de la ciudad de Barranquilla. Ok, muchas gracias, va el médico. Entonces, se confirma, octava víctima es un joven de 19 años que había ingresado del día ayer también con quemaduras en cerca del 90% y que acaba de dar la noticia entonces el médico intensivista del Julio Méndez Barneche. Pero el drama fue complejo, sobre todo en lo que tiene que ver con las familias que todavía siguen esperando respuesta para saber quiénes son los fallecidos. Este es Tazajera, un corregimiento en el que el 90% de sus familias viven en extrema pobreza y en esa pobreza justifican los saqueos a los carros accidentados. Acudimos a los carros volteados porque estamos pasando necesidad de vendedores en el viaje que no los gastamos ni para la comida de nuestros hijos. Los alcaldes no los ayudan, el gobernador tampoco. Pero no solamente es gasolina y alimentos lo que terminan saqueando a los pueblos viejeros, sino también agua y es que el 95% de los habitantes de este municipio no tienen el líquido. Muchachos, por falta de oportunidades aquí en los pueblos que nos tienen abandonados, como usted se puede dar cuenta, hasta los carros tanques tenemos que cerrar la vía para el modo que vengan los carros tanques. Y sucesivamente así pasa con los carros que de pronto nos vemos también obligados en la situación que está con el coronavirus. Tenemos que, cuando hay carros volteados, salir también a, ¿cómo se llama?, a coger lo que podemos. Sin alcantarillado, sin energía eléctrica, hasta ocho horas al día y la carencia de alimentos llevan a muchos a arriesgar sus vidas en medio del desespero. Nosotros cogemos la vía para la cosa de la salud, energía, agua potable, porque aquí no tenemos, mira, mire, que tenemos que comprar agua en las carreteras, también a que nos suceda alguna tragedia. En lo corrido de este año, los habitantes de Tazajera han bloqueado cerca de 20 veces la vía principal pidiendo agua y comida. Los más graves que están en este pabellón de la unidad de cuidados intensivos del Julio Méndez Barraneche serían trasladados en las próximas horas gracias a una ambulancia helicóptero que tiene dispuesta la Fuerza Aérea Colombiana y que se ha dispuesto por parte de la Gobernación del Magdalena para ser llevados a pabellones especializados de quemado de ciudades como Valle de Upar y Barranquilla. Información desde el hospital Julio Méndez Barraneche en la ciudad de Santa Marta, Winton de Faría, Noticias Caracol. Muy pendientes de lo que pasa allí, Winton, en Santa Marta, a Barranquilla también. En tres clínicas y Baranoa fueron trasladados heridos de esta tragedia de Tazajera Magdalena. Los pacientes se encuentran en las unidades de cuidado intensivo de estos centros asintenciales. Carlos Toncel, ¿cómo amanecieron los heridos? Pero, Mónica, son 12 en total los heridos que fueron trasladados acá a la ciudad de Barranquilla, dos en la clínica Atenas, hay tres en la clínica General del Norte y el siete que son los que están acá en la clínica Reina Catalina. Sobre las 5 y 20 de la mañana, un menor de edad de 17 años fue ingresado acá a la clínica. En total son siete los que se encuentran en el pabellón de quemados. Saludamos al doctor Baico para preguntarle, ¿cuál es el estado de salud de estos siete pacientes que se encuentran en la unidad de cuidado intensivo? Bueno, actualmente tenemos siete pacientes en nuestra unidad especializada de quemados, que es unidad de cuidados intensivos también. Todos los pacientes, pues, por su extensión de las quemaduras y por su profundidad de las quemaduras, tienen un pronóstico reservado. Sin embargo, actualmente todos los pacientes están conscientes, alertas, estables y no han tenido complicaciones. Es importante, recalcamos que nuestra unidad de quemados tiene manejo multidisciplinario y actualmente está libre de infección por coronavirus. O sea, fue creado, o sea, en la parte donde ellos se encuentran es exclusivamente para el tema de quemados, ningún contacto con pacientes COVID. Exclusivamente es solo para pacientes quemados porque solo manejamos pacientes quemados en esa unidad. Una pregunta, doctor, lo que han podido dialogar con algunos de los pacientes que tienen ahí, ¿qué les han comentado, qué les han hablado del tema de la tragedia y lo que sucede? Muchos de ellos no tenían consciente lo que iba a pasar. Nos cuentan que se estaban acercando simplemente a la zona para ver lo que había sucedido cuando sintieron la explosión y el impacto y pues ya se vieron sus cuerpos quemados. Y ellos, digamos, los porcentajes de quemaduras en su cuerpo, estamos hablando que los que se encuentran acá, ¿en qué porcentaje están? En la totalidad de todos los pacientes mayores al 50%. El menor de edad, ¿cuál es su estado en estos momentos? El menor de edad es el paciente que está en mejores condiciones actualmente, ha estado respondiendo adecuadamente al manejo que le estamos indicando y está alerta, consciente totalmente. Además, hay dos pacientes que fueron ingresados en el municipio de Baranoa Atlántico, también están en la unidad de cuidado intensivo. Paciente masculino, uno de 22 años de edad con el 80% de su cuerpo quemado y el otro de 25 años de edad con 65% de su cuerpo quemado. En estos momentos se encuentra en la unidad de cuidados intensivos en delicado estado de salud. Bueno, hay que recalcar que este pabellón en el que se encuentran estos heridos es totalmente destinado para atención de personas quemadas, pero lógicamente, por las emergencias que se están viviendo, hubo que colocar unas camas adicionales para recibir estos pacientes que fueron trasladados desde Ciénaga a Magdalena. Juan Diego, es toda la información desde aquí, desde la Clínica Reina Catalina, en el norte de la ciudad de Barranquilla. Carlos, entre tanto, peritos de la policía de carreteras hacen los análisis respectivos para tratar de determinar entre los restos del camión en cisterna cuáles pudieron ser las causas de esta tragedia, de la explosión, del fuego, que dejó ya ocho personas muertas y más de 60 heridas. Carlos Barragana, a esta hora de la mañana, nos cuenta cuáles son las hipótesis. Juan Diego, pues hay cuatro elementos que provocan una conflagración en un episodio como el que se vivió ayer en Tazajera, la mezcla de gases, la fricción, el calor y un mecanismo de energía que bien puede ser una chispa o un cortocircuito. Todo esto se reunió ayer, repito, en Tazajera, combustible en el piso, fricción, una persona que se sube al camión a tratar de quitar la fuente de energía, es decir, la batería del carro. Incluso, dice uno de los policías, que a golpes trataba de quitar los elementos que tenían atorada la batería. Todo esto se reunió y en un momento, después de casi 10 minutos después del accidente, vino la explosión. Según conoció noticias Caracol, el conductor del camión Cisterna, que se volcó y luego se incendió cuando decenas de personas trataban de saquear más de 5.900 galones de combustible, advirtió que por tratar de esquivar un animal que se atravesó en la vía, perdió el control y el carro terminó al costado derecho de la carretera. Manuel Cataño, como se identificó ante las autoridades, el conductor, dijo que salió por la parte frontal del camión sin mayores heridas y que le pidió a otro vehículo que avisara a la policía de Tazajera del accidente. La policía llegó, como se ve en este video, y rodeó el camión, pero en minutos se empezó a llenar el sitio de personas que con timbos y canecas en mano se fueron encima del vehículo, amenazando incluso a los uniformados. El tumulto terminó apoderándose del camión. Este video en el que se aprecia a un hombre subiéndose en la cisterna del camión y luego buscaría del vehículo para las autoridades es clave. Al parecer esa persona con el hombre trataron a golpes de desconectar la fuente de energía y sustraerla, pero fallaron. Uno de los policías los obligó a salir detrás del camión mientras la multitud rompía las escotillas para sacar el combustible. Como ya había bastante gasolina en el piso, las autoridades no descartan que la mezcla de gases, el calor de la fricción y una chispa de la batería que trataron de retirar hubieran sido suficientes para generar un foco de ignición. En la revisión de los tres videos donde se ve el fogonazo, los especialistas advierten que todo estaba dado para que ocurriera el fatal accidente. Los peritos también analizaron la forma como las personas resultaron heridas y el sitio en que estaban en el momento del incendio. Otra de las hipótesis, pero con menor fuerza, no descarta que la gasolina, los gases y señales de llamadas de celular hubieran podido generar la tragedia. En las próximas horas, peritos examinarán los restos del camión para seguir esclareciendo las causas de la tragedia que tiene en luto a siete familias del Magdalena. El camión está en Ciénaga y los peritos estarán analizando en las próximas horas sus restos. El conductor se encuentra en Barranquilla y está presto a acudir a las autoridades para entregar su versión. Recuerde, si va a salir de su casa, utilice el tapabocas.